Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y SHINee revela nuevo teaser El tercer avance del MV Good Evening de SHINee está aquí Tras el adelanto de ayer de Good Evening Se ha revelado otro clip para anticipar lo que viene a los fanáticos A diferencia del anterior avance Los miembros no solo dejan que su cuerpo siente el ritmo Sino que ofrece una vista previa rápida De como se verá la coreografía cuando vaya acompañada del sonido A continuación te dejo un poco del teaser Y se reporta que los contratos de los actores recibieron una nueva cláusula Debido al movimiento MeToo El movimiento MeToo que ha denunciado el acoso y asalto sexual En varias industrias de todo el mundo Supuestamente ha alterado los contratos de los actores de Corea del Sur Desde el movimiento que toma su nombre de los sobrevivientes Que toman coraje para informar sus propias experiencias de acoso sexual Ganó fuerza en la industria del entretenimiento de Corea del Sur Muchos actores acusados de acoso o agresión Han renunciado o han sido despedidos de sus respectivos proyectos Como resultado ha habido un impacto significativo en las redes de radiodifusión Y las compañías de producción que financian esos proyectos Para evitar esa situación Las producciones de los dramas han agregado una nueva disposición a los contratos de los actores Si un actor es acusado de acoso sexual Después de ser escogido para un drama Tendrá que pagar una multa por ser removido del proyecto Un drama programado para salir al aire en un canal de transmisión pública en verano Ya incluyó esa cláusula en los contratos de sus actores Una fuente de una agencia de gestión dijo Ha habido muchos dramas afectados por el movimiento Me Too Por lo que la posición de las compañías de producción es comprensible Si eres una persona honorable no te afectará la cláusula Es una buena condición Un profesor de estudios culturales comentó Muchas compañías de dramas están preocupadas por el casting Y ahora están surgiendo muchas acusaciones de Me Too Sin embargo no pueden preguntar directamente a los actores Y aunque lo hicieran simplemente dirían que no Por lo que decidieron reescribir los contratos en su lugar La multa financiera no solo incluirá el costo del salario del actor para el proyecto Sino también un monto adicional Recientemente Lee Seo Won fue acusado de acoso sexual Y destituido de su papel del drama About Time Había filmado más de 10 episodios Antes de ser reemplazado por otros actores Otras instancias de alto perfil de los actores despedidos de sus proyectos en los últimos meses Incluyen a Odal So de Mayayushi Choi Il-hwa de Holmitai Y Jo Jae-hyun de Kross Y el padre del cantante Hwesung ha fallecido Según informes de prensa el padre del cantante Hwesung falleció El 26 de mayo se informó que el padre de Hwesung había fallecido a las 7.40 am hora coreana En el centro médico de la Universidad Kokun en Seúl La procesión funebre está programada para el 28 de mayo a las 9 am hora coreana Hwesung apareció anteriormente con su padre en la competencia de canto de KBS Inmortal Songs en 2014 Durante el espectáculo los dos subieron juntos al escenario para interpretar White Butterfly de Kim Yoo-ho Una de las canciones favoritas del padre de Hwesung El cantante también habló de las dificultades de su familia durante su infancia Expresando su admiración profunda y de por vida por su padre Y Cha Eun-wo de Astro sorprende a miembros del programa de variedades con sus habilidades en inglés Cha Eun-wo de Astro mostró sus impresionantes habilidades en los idiomas recientes Cuando fácilmente conversó en inglés mientras estaba en Alemania El 25 de mayo en Guizhu Cross the Line Los miembros del elenco pasaron el día visitando sitios históricos de Berlín Cha Eun-wo de Astro, Sol Min-suk, Kim Gura, Lee Si-jung y Jo Byung-hae visitaron el muro de Berlín Y tomaron fotos en el sitio que simboliza la reunificación Mirando uno de los antiguos puestos de guardia que se convirtió en un lugar turístico Seol Min-suk compartió Espero que algún día nuestra área de seguridad conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur También se convierta en un lugar turístico El grupo luego visitó el ex-bunker que había sido convertido en un museo de arte contemporáneo El guía explicó el trabajo en la exhibición en inglés Y como Cha Eun-wo era la única persona que podía entender inglés Él tradujo para el resto del grupo Cada vez que estaban curiosos sobre algo Ellos pedían a Cha Eun-wo que transmitiera su pregunta al guía Los miembros del elenco elogiaron al miembro de Astro por sus habilidades hablando inglés Lee Si-jung comentó Pensé que era un genio del rostro Pero eres en realidad un genio también Él humildemente explicó que no había entendido del todo Pero los otros miembros continuaron elogiándolo Seol Min-suk entonces le preguntó ¿Has estudiado en el extranjero alguna vez? ¿O tus habilidades en inglés es algo que aprendiste en secundaria? Cha Eun-wo respondió que solo había aprendido inglés en la escuela Lee Si-jung hizo reír a todos cuando ella ingeniosamente contestó Nosotros también fuimos a la escuela Cha Eun-wo luego compartió que nunca había ido a clubes antes Mientras ellos hablaban sobre el hecho de que Berlín era famoso por sus clubes nocturnos Jo Byung-hai dijo Si tuviera tu rostro iría todos los días Los dos entonces fueron a experimentar la vida nocturna en Alemania Pero ellos regresaron luego de 30 minutos Jo Byung-hai explicó Es tan obscuro que incluso el rostro de Cha Eun-wo no ayuda Mientras que Cha Eun-wo comentó Pienso que la música calmada encaja mejor conmigo Y Seol-hyun de Ayo-way nombró a su nuevo hombre ideal en Running Man Fotografías han sido reveladas para la aparición del integrante de Ayo-way Seol-hyun En el próximo episodio de Running Man de SBS Seol-hyun aparece en el programa junto a sus compañeras Hyo-jung, Son Min-no y Kan Seun-yo de Winner Joy de Momolan y la integrante de Cosmic Girls Dayeon El elenco de los invitados competirán en una carrera de pareja zombie Fue reportado que muchos de los integrantes masculinos No pudieron quitar sus miradas de Seol-hyun Y hubo comunicación durante la filmación Cuando se anunció que hoy es una carrera de parejas Cuando le preguntaron sobre su chico ideal Seol-hyun contestó No es una persona coreana Realmente vi la película Avengers Y me hice fan de Thor Se dijo que la mayoría de los integrantes lucieron decepcionados Sin embargo, Kim Jong-kok mostró un lado diferente Al sonreír tímidamente Cuando Jisuk-jin dijo Kim Jong-kok es el Thor de Running Man Se dijo que Seol-hyun creó un ambiente divertido en el set Ella hizo una linda imitación Y describió ingeniosamente un artículo durante la misión de comerciales Y tomó con audacia el desafío de deportes acuáticos Y Fake Love de BTS se convierte en el MV de un grupo de K-pop Más rápido en alcanzar 100 millones de visitas BTS no para de romper récords Su MV Fake Love ha alcanzado más de 100 millones de visitas En un tiempo récord desde su lanzamiento el 18 de mayo En tan solo 8 días y 9 horas El MV obtuvo 100 millones de visitas BTS rompió su propio récord De ser el video más rápido de un grupo de K-pop En alcanzar 100 millones de visitas El registro anterior fue realizado por su video DNA Que tardó 24 días en alcanzar los 100 millones de visitas Con su lanzamiento más reciente Pudieron hacerlo en solo un tercio del tiempo Lo que indica que este grupo Se está volviendo más popular rápidamente No sería una sorpresa que este MV Llegara a 300 millones dentro de poco Felicitaciones nuevamente a BTS Por cierto, recuerden suscribirse al canal Ya que cuando lleguemos a medio millón de subs Regalaré un álbum autografiado de BTS Y Parmyunso elogia a los fans de Chang'eol de EXO Por ser considerados Chang'eol y Parmyunso recientemente viajaron a Los Ángeles Para el programa de realidades de TVN El cual cuenta con grupos de celebridades Planeando sus propios viajes de bajo presupuesto en el extranjero El 26 de mayo Parmyunso mencionó a Chang'eol durante un programa de radio En Parmyunso Radio Show Recientemente regresé de grabar con Chang'eol en LA Dijo el entusiasmado Chang'eol es tan amable y simpático Él continuó Sus fans descubrieron el lugar de grabación Y vinieron para vernos por avión Pero lo inusual sobre los fans de EXO Fue que en lugar de pedir un autógrafo Ellos simplemente nos miraron desde lejos y se fueron No interfirieron con la grabación para nada Parmyunso continuó Ellos solo nos siguieron por los alrededores y tomaron fotos Y eso fue todo Ellos nos vieron desde una distancia de 200 metros Y luego se fueron Él agregó con agradecimiento Estaba realmente agradecido El primer episodio de Chang'eol de Salty Tour Se emite el 26 de mayo a las 10.30 pm hora coreana Y Yue comparte su opinión sobre el matrimonio y la fama Recientemente Yue participó en una entrevista Luego de la conclusión del drama My Husband Mr. Ho En el cual opina sobre el matrimonio y la fama Ella comentó Cada vez que termina un drama estoy agradecida que a las personas les haya gustado Yue luego habló sobre su más reciente drama Y que fue específicamente significativo Ella explicó que había tenido un bajón Y que incluso recibió tratamiento por ansiedad Antes de la filmación Pero el drama terminó siendo una fuente de curación para ella Compartiendo su afecto por el drama Ella dijo Durante la última filmación de un drama Yo siempre digo No hay que llorar Para este drama Usé un vestido en la última filmación Y me decía a mí misma Por favor no llores Todavía queda la fiesta final Pero de todos modos terminé llorando Una vez que la filmación acabó Ella también compartió su opinión sobre el matrimonio Luego de filmar el drama Ella explicó Antes el trabajo era más importante que el matrimonio para mí Pero ahora Yo también quiero encontrar un buen compañero Como Jack Do Había muchas personas casadas en el set Jun So Jung se iba a casar luego de filmar Y me dijo que incluso estaba criando gallinas Cuando estaba enferma Su esposo llegaba Y cuidaba de ella Mirándolo me hizo pensar que si hay personas como Jack Do Tengo 31 años Así que sentí empatía con mi personaje Ella después habló sobre su perspectiva de la fama Que cambió desde sus días de after school Ella compartió Si digo esto puede parecer un poco arrogante Pero en ese entonces no sabía cuán popular era Estaba en mis 20s en ese momento Debido a un episodio en un programa de variedad Mi agenda se llenó repentinamente Y las personas me reconocían Ahora estoy muy agradecida cuando las personas me reconocen Well luego explicó que ahora mismo Hay un par de personas que la recuerdan como cantante Ella continuó En ese entonces me ocultaba Y tenía miedo que las personas me reconocieran Y los evitaba Pero ahora ya puedo manejarlo Y disfruto trabajar Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!